Amalia, yo te iba a romper la cara trompada. Empezamos fuerte. No me busques más. Porque vos estás buscando esto, que yo me saque. El plato. No, 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 no. Vos no tenés nada que perder, Amalia, por eso hablás. ¿Y vos qué tenés que perder? Tu apartamento, tu auto, porque el tipo te saca todo. ¿Qué hay después de esto? Esto pasaba en el corte y vos querías pedir disculpas. Pero la gente también me va a entender. Uno tiene sus límites. Tanto que importa, la gente me va a entender. Yo no voy a decir nada, porque no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que soy. Estoy muy segura de lo que soy y cómo soy. Punto. Corta la bocha. Sí, punto. Hablemos de otro tema, porque vos me saturas. Está bien. Yo este tema lo voy a aclarar en tribunales. No, está bien. Este igualmente tiene... Como se debe hacer. Evasión de impuestos es muy grave. En Chile es muy grave. Y grave también lo que decís vos. Ojo que hay que presentar pruebas con esto. Yo también tengo un abogado... Divino. Too much en Chile. Dale, no, vos sabes quién gana.